Aquí por el Face Estoy conociendo como son Comienza uno a chatear con ellas Y de repente ya no están Porque por el Face Solo son mensajes Y por la vida Dale Porque ahí está todo real Yo no estoy impuesto Que me boten la espalda Bueno, si no están en la cama Eso sí lo digo Pero yo sé que así nacieron Y así son A mí también me vale Haga lo que hagas Porque yo hago lo que hago Yo entiendo Como es el mundo Es como un colombio Si él siente bonito Cuando sube Pero cuando baja uno Está cabrón Así es Estas mujeres desde estos días No tienen mucho respeto Eso sí les digo No son como las demás Antes Cuando había todo Muy bonito Así es la vida Y no entiendo Pero no me importa ¿Por qué? A mí me vale A mí me vale Porque a mí me gustan Tres o cuatro mujeres Si es posible Dos o tres más No soy celosa No soy celosa Me gustan Las mujeres Solo que no me volte la espalda Si no están en la cama A mí me vale Igual que ellas 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 A mí me vale